¿Alguna vez has sentido que las personas a tu alrededor no pueden ver en ti todo lo que realmente eres? ¿Que el verdadero valor de tu esencia, de tu pasión, está atrapado en algún lugar profundo esperando a ser liberado? Y entonces te preguntas, ¿por qué no me reconocen? Hoy quiero invitarte a mirar dentro de esa caja que sin saberlo has mantenido cerrada por miedo, dudas o creencias dominantes. Quiero ayudarte a abrir esa caja y dejar que todos vean lo valioso que eres, que todo el mundo vea esos talentos ocultos que tienes. Piensa en la siguiente imagen. Mírate caminando por la calle y llevando contigo la mano una pequeña caja cerrada. Dentro de esa caja están tus talentos, tus pasiones, tus sueños, tus sentimientos más profundos y tu voz que desesperadamente grita libertad. Todo lo que tú eres lo llevas ahí, en esa caja, siempre en tus manos y delante de ti. Pero nadie se detiene a preguntarte qué llevas dentro. Y seguro muchos se han preguntado ahora, ¿por qué nadie parece ver esa luz que tenemos dentro, esa habilidad única o esa pasión que sabemos que podría cambiarlo todo? La realidad es que nadie lo ve porque nosotros no lo hemos mostrado. Nos enseñaron a pensar que lo que llevamos dentro debe quedarse ahí, oculto. Nos volvemos expertos en esconder aquello que nos hace brillar. Muchas veces queremos que alguien venga de afuera y abra nuestra caja para que vean el regalo que traemos y así nos elijan. ¿Pero por qué esperar? ¿Por qué no somos nosotros los que decidimos destapar esa caja? Compartir lo que nos hace únicos y permitir que los demás nos vean por quién realmente somos. Imagina que esa caja que llevas trae consigo una bombilla de luz. Esa bombilla representa tus dones y talentos. Y cuando aprendemos a mostrar nuestro talento es cuando esa bombilla de luz se enciende. Muchos de nosotros aquí probablemente ya conoce cuál es ese don que tiene, pero no sabe cómo encenderlo. ¿Cuántas veces te has quedado callado solo por pensar que tu talento no es suficiente y que necesitas más formación? Y por eso te llenas de cursos, talleres, charlas y capacitaciones, solo porque siempre sientes que no es suficiente lo que sabes. O que otros saben más que tú. Y si hablas o muestras lo que sabes, los demás podrían juzgarte. Es decir, tu inseguridad y tu creencia de insuficiencia te hacen llenarte de muchas cosas para querer validarte y considerarte apto para lo que el mundo quiere. Vas caminando por el mundo pensando que siempre te falta algo más y nunca le das valor a todo el ser mágico que llevas dentro. No le das la oportunidad a ese don, aunque parezca chiquito e insuficiente. Así como un granito de mostaza. Así, tal como es, ya es valioso para el mundo. Y no necesitas de más, solo necesitas mostrarlo. Te aseguro que el mundo, cuando lo conozca, verá que es poderoso. Y cada vez que lo muestres, ese granito de mostaza irá creciendo hasta convertirse en el majestuoso árbol que es. Ahí está la clave. Confiar en ti. Confiar en eso que llevas dentro. Así sea chiquito. Así creas que nadie lo va a valorar. Que no te importe. Solo muéstralo y verás cómo va creciendo. No caigas en el error de compararte. Enfócate en ti. No te distraigas ni pongas pretextos. Seguro conoces personas que triunfan y ganan mucho dinero. Y ni siquiera han estudiado o saben lo que tú sabes. O crees que tú podrías hacerlo mejor, pero no te animas a hacerlo. La ventaja de ellos es que esa semilla, aunque parezca chiquita, la mostraron. Y en el mundo siempre habrá personas que conecten con esa misma pasión que muestran. Por eso, cuando empiezas a mostrar tu verdadero yo, ocurre algo extraordinario. Comienzas a brillar. Comienzas a convertirte en esa luz que otros no pueden ignorar. Muchas de nuestras limitaciones son por miedos a ser juzgados, ignorados o poco valorados. Y validamos ese miedo con los likes de las redes sociales. Le hemos puesto el peso a un like y no a lo que realmente somos. Queremos ser reconocidos por el mundo, pero no empezamos nada. El mundo no te va a reconocer si primero tú no te conectas con tu propio valor. Si no te reconoces a ti mismo, si no te animas a mostrarte al mundo tal como eres, se volverá imposible que los demás vean lo maravilloso que eres. Hoy quiero decirte algo. No estás solo en este miedo, ni en este anhelo. ¿Sabías que el 70% de las personas, en especial mujeres, no se sienten valoradas en su ambiente laboral? ¿Y que el 50% de las mujeres sienten que su verdadera voz nunca es escuchada en el trabajo ni en su casa? ¿Sabías que grandes artistas, líderes y científicos como Frida Kahlo, Marie Cree u Oprah Winfrey también se enfrentaron a esos mismos miedos de ser invisibles? Pero la diferencia radicó que ellas, en lugar de ocultarse, decidieron abrir su caja y dejar que el mundo viera sus talentos. Hoy, todas nos reconocemos debido a que ellas eligieron mostrarse. Ahora pregúntate, ¿qué hace que tu corazón lata más fuerte cuando realizas una actividad? ¿O qué actividad te da energía en lugar de agotarte? Es probable que la actividad que realices te estrese o te canse. Y eso se debe a que no estás alineado con tu talento. Ahora quiero invitarte a realizar un ejercicio muy sencillo pero poderoso. Cierra los ojos y no los abras hasta que te los diga. Quiero que primero pienses en cada uno de los miedos, las dudas y las creencias que te han mantenido con esa caja cerrada. Date unos segundos para recordar todos esos miedos. Quizás has pensado, no soy suficiente, no soy capaz. ¿Qué pensarán los demás? Ahora piensa en un número del 1 al 5. Ahora estira la mano como si fueses a recibir algo. Ahora piensa que un objeto llega a tu mano. Ahora piensa en un talento o una cualidad tuya que sabes que podría cambiar todo si te animaras a mostrarlo. Ese número que has pensado es el número de talentos que has ocultado al mundo. Ese objeto que has recibido se convertirá hoy en tu símbolo para abrir esa caja y mostrar todo lo que eres. Y ahora repite mentalmente conmigo. Estoy listo para mostrarle al mundo quién soy. Una vez más. Estoy listo para mostrarle al mundo quién soy. Abre los ojos. Párate y repite conmigo en voz alta. Estoy listo para mostrarle al mundo quién soy. Una vez más. Estoy listo para mostrarle al mundo quién soy. Este ejercicio no es sobre aprender a identificar tus talentos, sino sobre aprender a atreverte a mostrarlos. Porque cuando decides hacer esto, lo que llevas dentro de esa caja comienza a brillar. Estudios científicos muestran que cuando una persona se conecta y muestra sus talentos, su nivel de satisfacción y reconocimiento personal aumenta hasta un 50%. De hecho, las personas que se atreven a ser ellas mismas tienden a ser un 20% más exitosas. Esto nos dice que cuando mostramos nuestras habilidades, cuando nos presentamos al mundo con todo lo que tenemos para ofrecer, no solo logramos brillar, sino que ayudamos a otros a crecer. Yo también caminé con mi caja cerrada durante mucho tiempo. Sabía que había algo en mí, pero no encontraba la manera de mostrarlo. Temía de ser juzgado. Temía que al abrir esa caja, otros no valoraban lo que yo encontraba como valor en mí. Pero fue el reconocer mis talentos y vencer mis creencias dominantes que finalmente decidí abrirla y desde ese momento mi vida cambió. Me vi a mí mismo y me sentí que podía ser visto. Hoy sé que este camino no es fácil y por eso creé Tiling. Tiling es una plataforma que en solo 10 minutos utiliza 6 estudios científicos para ayudarte a descubrir tus talentos, tu personalidad, tus emociones y tus fortalezas. No solo para que las conozcas, sino para que puedas mostrarle al mundo todo eso que llevas dentro. Por eso te invito a que te unas a mí y uses Tiling para que puedas conocerte y más y saber cómo mostrarle al mundo todo ese poder que llevas dentro. Y ahora, ¿qué harás para dar un paso hacia esa persona que realmente quieres ser? ¿Estás listo para mostrarle al mundo quién eres realmente? Porque ese talento que escondes, esa chispa que llevas dentro, no es solo tuya. Es un regalo al mundo. Muchísimas gracias, Salomón. Un placer tenerte aquí.